Y en relación a esa causa que la cual usted está hablando, personal de la División de Investigaciones, junto con el Jefe de Comisaría de Colonia, Lluy, en horas de la mañana de ayer, munido de un exhorto, el 2007, desde este juzgado local hacia la ciudad de Colón, proceden a hacer un allanamiento en una finca o galpón, un establecimiento que se encontraba en la ruta 135, la altura de kilómetro 5, en búsqueda de un tractor, el cual tenía pedido de secuestro de enero del 2014. Afortunadamente y con todos los indicios se llegó al lugar y ha sido formalmente secuestrado y hoy está puesto a disposición de la justicia. Es un vecino de nuestra ciudad, el dueño, y hemos llegado al lugar, se han realizado todas las pericias y todas las tareas concernientes al establecimiento de propiedad del vehículo, porque es un tractor, un Masse Ferguson, y en este momento estamos esperando para también, llegado el caso, entregarlo para que esta gente vuelva a trabajar con su campo, con su tractor. ¿Ha denunciado como robado? Sí, es un elemento que había sido sustraído en enero del 2014 y desde ese momento tenía el pedido de secuestro en toda la provincia. ¿Hubo algún tipo de impedimento o al menos tratar de evitar esta situación por parte de quienes lo tenían en su poder? Señor, se llega al establecimiento, en el lugar no se pudo, no se hizo presente el dueño del lugar, no hubo ningún tipo de inconveniente, ya que se trabajó con el personal que interviene en la jurisdicción, el personal de investigaciones de la departamental Colón, no hubo ningún tipo de problemas, el vehículo fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado para su posterior entrega.